Mamá, cierra la puerta y apaga la luz, cierra la puerta La noche cuando entras a esa ropa no al parecer se quedó abierta Y yo sé que tú me amas y que tengas paciencia para entenderme Mamá, siéntate en mi cama, hay algo que he planeado por semana Decírtelo, necesito espacio y es algo que siento, no sé ni cómo explicártelo Privacidad en la bañera, quiero hablar de alternativas de llegar solo a la escuela Necesito espacio con mi novia nueva, con más privilegios, peri, verás de lo que es incapaz Mamá, te ruego, no me subestimes, yo he crecido y aunque esta noche te arrope la nostalgia Te diré que los juguetes que guarden el closet perdieron la magia Desde los 13 fueron perdiendo la magia los juguetes Ya los muñecos no hablaban ni volaban los cohetes Les perdí el miedo del closet, no sé así porque sí Que me apaguen la luz, ya no la quiero pa' dormir En base a eso te quiero decir que quiero escoger mi ropa de vestir y cambiar el horario de la hora de dormir Y lo sé, que sigas creyendo que yo soy un niño, tu respuesta es obvia Pero te acuerdas de mi amiga, pues ya mi amiga no es mi amiga, ahora es mi novia Y hablando de eso, quiero admitirte algo de peso, hace dos días te confieso En la sala del cine me enamoré, fue el primer beso Pero Miguel, ¿cómo hiciste eso? Si tú eres un niño Pero mamá, Miguel, lo que tú quieres que yo te diga, chica, si te estoy diciendo la verdad No Miguel, yo creo que de verdad tú estás equivocado Aprendí significado de amar, a pensar y callar Lo que pasara en mi mente Aprendí a soñar y a entender Que por más que más durara para algunos seguiría siendo un niño eternamente La ignorancia de los niños nos lleva a soñar con ser adultos Y la madurez de los adultos nos arrastra a soñar con volver a ser niños Nunca piense que la ventaja de poder tomar decisiones O tener control total de nuestras acciones Pudiera tan siquiera superar Todas las cualidades o privilegios Que perdimos el día en que dejamos de ser niños Miguelito, el día en que la vida me hizo renunciar a la inocencia Me obligó a adoptar cosas de adultos Cosas que ni siquiera contaba con ellas Como responsabilidades Cosas que cuando niño Ni siquiera sabía que existían Hoy tomas la decisión de crecer Y aunque sé que es una decisión justa Que te pertenece Y que tarde o temprano quieras o no pasará Te diré que hay cosas en la vida que nunca podrás controlar Cosas que no podrás cambiar así porque sí Tus padres nunca dejarán de ver al niño que vive dentro de ti Miguelito, la infancia se acaba Pero nunca dejarás de ser un niño Dentro de los ojos de las personas que te aman Suelta en tu nueva etapa La adolescencia Aprender significado de amar A pensar y callar Lo que pasara en mi mente Aprendí a soñar Y a entender Que por más que madurara Para algunos seguiría siendo un niño eternamente E eso hiciste en mi mente La adolescencia Gracias por ver el video.